La adquisición de ventiladores y la renta de aires lavados fueron algunas soluciones que la Secretaría de Salud de Durango ofreció a las y los usuarios de los hospitales de La Laguna para hacerle frente a las temperaturas extremas registradas en la región. La medida fue insuficiente. Pues está súper horrible, tanto para los adultos mayores de edad, los niños muriéndose de calor, los bebés, o sea, está insoportable el calor. Pues un llamado, ¿verdad?, que vengan a arreglar este problema, que no hay aire acondicionado y pues está muy bochornoso. Los enfermos ahí están con el calor y se les sube la presión, pues bien bochornoso y ayer estuvo mi hija ahí y pues no, ella quería salir mejor. Las y los usuarios de Gómez Palacio no corren con mejor suerte, pues a tres años de haberse inaugurado y con una inversión de 1.200 millones de pesos, el Hospital General padece los estragos de la falta de mantenimiento en equipos y aparatos de aire. Lamentablemente no ha habido solución y cada vez se va agudizando más esta situación en donde pues ahorita hay varias áreas del Hospital de Gómez, por así decirlo, que no tienen una condición adecuada. La problemática, además de los hospitales generales de Gómez, Lerdo y Cuencamé, también la padecen nueve hospitales integrales de la región, centros de salud y la misma jurisdicción sanitaria número dos. Nosotros no vemos ninguna intención de gestionar o de mejorar por parte de las autoridades locales, porque ellos son los encargados de gestionar, de solicitar los recursos a nivel estatal. La falta de gestión y atención a esta problemática por parte de directivos y autoridades de salud ponen evidencia el desinterés en la atención de la salud de las personas más vulnerables, así como la urgente necesidad de que sean tomados en cuenta, pues las temperaturas extremas no darán trego en esta temporada de calor. Mientras tanto, personal y pacientes deberán soportar las condiciones adversas que podrían comprometer su bienestar y hasta su vida. Edith González, Meganoticias.